Cuando yo hablé con Loa personalmente, cuando Loa le dijo, volvemos, pero bajame el consultorio... A ver, ponés de vuelta el audio, dale, dale. Tipo, así, pum. No sé si lo hizo queriendo o no, pero a mí me da miedo, boludo. Por eso yo me porto re bien, o sea, me da miedo a ver si me pega o me... ¿me entendés? Inconscientemente me pega y, boludo, me puede hasta matar, ¿me entendés? Y por eso yo me estoy portando bien, pero él está todo el día de mal humor. Bueno, quiero decir una cosa. La teoría de mal humor. Sí, pero atención, cada vez que escuchemos un audio tenemos que tener en cuenta que es una versión editada de la realidad. Hay que ver en qué contexto se dio. Y hay que ver, perdón, Mati, pero déjame decir esto que es importante. Mirá, Mati, hay que ver si realmente, atención con esto, se está refiriendo a Loan. Habla de él, pero insisto, tal vez esté hablando de otra persona. Tomi, ¿te puedo decir algo? Si no te gusta que tu novia beba, ¿sabés lo que haces? No la retás, no la maltratás. Como dijo Solá Silveira, te vas. Sí. Y la dejás que... Bueno, no, para, para, para. Bueno, a ver. La has enamorado, no, 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 no. No podés maltratarla porque bebes. Por supuesto que desde ya que no podés maltratarla. No podés. Desde ya que no. No, le avisás a su hermano, le avisás a su mamá. Mirá, con mi hija bebe, fue el convenio que se tuvieron. Vos sabrán que Loan, cuando ellos se separan, después es Charlotte la que quiere volver durante un montón de meses y le dice no, 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 no. Bueno, pero no por eso a vos quisiste volver, entonces te maltrató. No, 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 esto es preno, para, para, para. Y también hay un tema más. Vamos por partes, para que no quede, para que no quede, para que no quede. No puede, para que no quede, para que no quede, para que no quede. Obviamente tenés razón vos, Matilda. Ahora, no es la solución si amás a alguien, abandonarlo en su... No, pero no es un abandono, no es un abandono, es... Te sentás con esa persona y tratás de ayudarla. No vas a volver porque bebe, pero lo que no vas a pasar, lo que no va a pasar es que la tenés que zamarrear. No, para que no beba. También lo han contó. Le avisás a su mamá, le avisás a su hermano. Yo creo que en varios recitales que él realizó, ella se pone muy, muy celosa y a él se le hace la situación insostenible. Pero yo creo que lo hablaron bastante, según él ha dicho. Les voy a contar algo de cómo gracias a Dios la sociedad ha cambiado. A ver. En los cinco días se cerró mi casa, locura, me puse a revisar que había Anatomy, la serie. Sí. Es la serie más larga, creo, de Estados Unidos. Sí. Va por temporada... Me encanta. 14, 15, 12, 15, bueno, no sé. Hay una escena donde el protagonista echa a su entonces mujer, que lo engaña con su mejor amigo. La agarra, la zamarrea, abre la puerta y la tira. Creo que la escena es 2006, 2007. Y yo me quedaba pensando, digo, esta escena hoy no existe más. No. Pero hace 10 años, esa escena estaba en una de las series más exitosas de la televisión norteamericana. Bueno, es una nena, es una nena, de Franchella. Miren cómo, gracias a Dios, hemos evolucionado. Miren cómo hemos evolucionado. Pero ahí está. Y sí. Bueno, a ver, la cachetada histórica. Sí, de Hernaldo André a Luisa Culioca. Claro, Luisa Culioca, olvidaste. ¿Una cachetada qué era? ¿La de...? ¿Quién era? Rosa de Lejo. No, no. ¿Quién las pegó, André? Era un fiel. ¿Arnaldo André? Todo el mundo era rating, eran un mundo rating, todo esperando. A Luisa Culioca. El elemento de cachetazo. Era más. Se aplaudía a la Argentina. No sé qué de esto, 30 años, 20 años. Sí, bueno, pero sí, vamos ahí, viste, y la piña colada también. Dame otra piña. O sea, en miles de personas. Claro. Igual.